Para nadie es un secreto que María Elena Hermelinda Lezama Espinosa no iba a ser gobernadora de Quintana Roo. La élite política primero convenció a Andrés Manuel López Obrador de ser electa. En esa élite están integrados Jorge Emilia González Martínez, el niño verde y el propio presidente de México, entre otros. Se hizo una operación millonaria para abrirle paso a su candidatura y hacer a un lado la de Roberto Palazuelos, quien pudo haberle ganado. También contó con el apoyo del exgobernador Carlos Joaquín González y sin duda con Claudia Cheumban, la actual virtual candidata de Morena a la presidencia de la república en el 2024. Mara Lezama es una mujer con suerte. Tiene talento para la actuación y el discurso. Es también frívola y se deja maniatar para conseguir sus propósitos. El poder le ha endulzado su conciencia y no le importa mentir. Y aunque dice que ella no roba, su esposo, su hijo mayor y una élite que maneja la administración de Quintana Roo han hecho de una entidad de gobierno un corporativo con grandes dividendos económicos. En la sucesión de gobierno nos mostró con evidentes formas y acciones la confabulación que se dio entre ella y Carlos Joaquín para ascender al poder. Pero al entrar al gobierno, al tomar protesta e iniciar su mandato, se deslindó del exgobernador y desató una persecución mediática dirigida por unas huestes locales y medios nacionales para evidenciar irregularidades en la administración de Carlos Joaquín. Pero perseverante durante la transición, no tuvo pudor en realizar diversos eventos donde mostraba una estrecha relación entre el equipo que salía y los que entraban. Declaró varias veces que había orden y pulcritud en las finanzas que recibía. Nos engañó a los quintanarroenses con poses y actitudes que evidenciaban amistad y complicidad entre ambos. Después de rendir protesta para ocultar la inestabilidad financiera y el nulo apoyo a los quintanarroenses en todos los rubros, salud, educación, seguridad pública, gestión social, etcétera, emprendió una campaña contra la administración anterior como cortina de humo y así justificar lo que nos había mentido. Pero sus operadores financieros hacían su agosto. Cobraron entre el 30 y el 50 por ciento de comisión a todos los que les debía la administración de Carlos Joaquín. Iniciaba el fraude, la extorsión y la traición a la confianza de los quintanarroenses. Así es como se evidencia la doble moral del gobierno de Mara Lezama Espinosa.